Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Notivision. Es un gusto estar con ustedes en este inicio de semana. Iniciamos de inmediato con el detalle de las informaciones porque se estima que 17 de cada científicos adultos mayores llegarían a tener cáncer en el 2025. Los especialistas insisten en la importancia de mantener estilos de vida saludable. Se estima que para el año 2025, 17 de cada 100 costarricenses mayores de 75 años podrían llegar a padecer algún tipo de cáncer. Uno de los mayores factores de riesgo es la edad. Es bien sabido que las personas mayores tienen un mayor riesgo de padecer un cáncer, pues con el paso de los años las células van acumulando más mutaciones en su ADN y se hacen más proclives a convertirse en malignas. Uno de los principales factores de riesgo en esta gran mayoría de tumores por incidencia es, por ejemplo, la edad para el cáncer de mama. A mayor edad, pues mayor riesgo de padecerlo y demográficamente la pirámide de población a nivel de Costa Rica ha estado invirtiéndose. Entonces tendremos una población de adultos mayores muy parecida a la de adultos jóvenes y estaremos en pocos años con una pirámide invertida. Con base en los datos del Registro Nacional de Tumores, la incidencia en Costa Rica de nuevos casos es de 11.350 y se reportan 5.201 defunciones por cáncer. Los tumores de mayor incidencia en las mujeres son el de piel con 66.8%, mama con 55.2% y tiroides con 24.9%. Mientras que los tumores que originan mayor tasa de mortalidad en este género son el cáncer de mama, colorectal y el de estómago. En el caso de los hombres, los de mayor incidencia son el de piel con 67.7%, próstata con 42.3% y estómago con 17.2%. Mientras que la mortalidad mayor es por cáncer de próstata, seguida de estómago y colorectal. Y esto pues se acompañará de que a mayor edad habrán mayores complicaciones médicas por el desgaste biológico del cuerpo. Y dentro de esas complicaciones médicas está la aparición de tumores que aparecen a mayor edad, como es el cáncer de piel, el cáncer de próstata y el cáncer de mama. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, este 4 de febrero, los especialistas insisten en la importancia de mantener estilos de vida saludables, como es hacer ejercicio, comer sano, dormir 8 horas y asistir a los programas de tamizaje por cáncer. Bueno, y vamos con una muy buena noticia, porque el beneficio experimental del Instituto del Café de Costa Rica se certificó carbono neutro. El Instituto del Café de Costa Rica logró alcanzar el certificado carbono neutro por medio de INTECO, la cual certifica que el beneficio experimental ha dejado de emitir gases de efecto invernadero o compensa sus emisiones con créditos de carbono. El proceso de inicio con el levantamiento de un inventario de gases de efecto invernadero y reducción de emisiones en el beneficio experimental del ICAFE, posteriormente se recibió la verificación de INTECO y por último se compensó con la compra de unidades de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de Fonafifo, del proyecto de la zona norte del país para alcanzar la carbono neutralidad. La certificación es otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía por medio de la Dirección de Cambio Climático. El siguiente paso para el ICAFE es convertir en ascensores. de primera mano para todos los beneficios de café interesados en obtener la certificación o realizar el levantamiento de la huella de carbono de la industria, buscando oportunidades de reducción de emisiones. Ya tenemos 62 beneficios en el proyecto NAMA que ya han dado el paso también a levantar toda su huella de carbono en sus beneficios y ya al igual que nosotros, nosotros somos el tercer beneficio con esta norma país, que logramos la certificación carbono neutro. Tenemos dos beneficios más que la han logrado y tenemos un tercer beneficio que la logró con una certificación externa. Entonces ya tenemos en el país cuatro beneficios, tres con norma nacional y uno con norma externa, que somos carbono neutro. Si usted es un beneficio interesado de ser parte de este proceso, se puede contactar con la unidad de industrialización del ICAFE a los correos rchacon.cr y emorera.cr o bien al teléfono 2243-7856. Los beneficios de café certificados actualmente con el programa país 2.0 del MINAE son Cafetalera Aqiares S.A., Agrícola El Cántaro S.A., el Instituto del Café de Costa Rica y Copedota E.R.E.L.I. Bueno, y presten mucha atención porque poco más de 13,600 licencias vencen este mes de febrero. En total, 13,640 licencias de conducir vencen durante este mes de febrero, según los datos facilitados por la Asesoría en Tecnología de la Información de COSEBI. Estos documentos deben ser renovados este mes, pues ya desde enero el MOP no brinda más prórrogas para este trámite, que desde mediados del año pasado se brinda con normalidad en todas las sedes de educación vial. Así las cosas se recomienda a todos los conductores revisar la fecha de vencimiento de su licencia y, si forma parte de las que vencen este mes, solicitar una cita en las primeras semanas de manera que pueda realizar el trámite con tiempo. Incluso para las personas que su licencia vence en marzo o abril, se recuerda que en ambos casos se puede renovar desde ya, pues la ley permite que el documento se renueve tres meses antes de su vencimiento. La prestación de este servicio se brinda con cita previa. En el caso de la Dirección General de Educación Vial, los espacios se habilitan los días jueves a partir de las 8 de la mañana en el sitio servicios.educacionvial.go.cr. El horario de atención es de 8 de la mañana a las 3 de la tarde de lunes a viernes, con los requisitos correspondientes, completo el número de documento que se registra de inmediato. Al momento de obtener la cita, el interesado debe contar con el pago por concepto de renovación, debe estar al día con la cancelación de multas y contar con 5 puntos o menos acumulados por infracciones. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo, con su aroma y su sabor. Dicen que sabe, que sabe su historia, sabe el que sabe, que sabe su fruto, dicen que sabe el que sabe sus notas, sabe el que sabe, el que sabe mejor café que sal. ¿Desea cambiar su paquete de televisión por cable o aumentar su servicio de internet? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Ahora puede disfrutar de más canales o adquirir un internet más rápido. Envíenos un correo electrónico a infocomunicaciones.com con la siguiente información. Nombre y número del suscriptor. Adjunte una fotografía legible por ambos lados de su cédula o pasaporte vigente. Y recuerde anotar su número telefónico. Si el correo pertenece a una persona que no es el titular del servicio, debe adjuntar una autorización con la firma del suscriptor. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392-2525. Juntos podemos. Continuamos con más información aquí en Notivision. Hoy en nuestra entrevista de fondo vamos a abordar el tema del seguro voluntario de automóviles que brinda el Instituto Nacional de Seguros. Esto a raíz de que en nuestra región diferentes caficultores y productores se preguntan si este seguro cubre lo que es el traslado de personas o de lo que son los recolectores de café en sus cajones. Bueno, precisamente para que nos evacúen todas estas dudas, se encuentran con nosotros de manera virtual. La señora Marjorie Rivera, ella es su jefa de suscripción del INSS y también don Rainer González, jefe de la dirección de relaciones corporativas a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes más bien, muchísimas gracias. Bueno, iniciemos con esa pregunta que les planteaba al inicio de esta entrevista. ¿Se puede cubrir el traslado de personas en los cajones de los cafetaleros con esta póliza? Correcto. El seguro voluntario de automóviles del INSS tiene coberturas de responsabilidad civil, tiene una serie de coberturas que permitiría eventualmente cubrir este tipo de riesgos. No obstante, sí tendría que cumplir una serie de requisitos el asegurado para que no tenga inconvenientes en el momento en que se presentase un evento y se le puede indemnizar. Estar totalmente claros, seguros de que ninguna de las condiciones del vehículo o de las condiciones contratadas sean parte de sus exclusiones. Tal vez doña Marjorie nos pueda ampliar un poco la parte técnica para que ella aborde un poquito más a fondo el tema de la suscripción del seguro y por qué sí debería estar cubierto o no en caso de que un cliente obvie o no presente la información o avise al instituto de manera oportuna las condiciones del vehículo y las coberturas que contrató. Doña Marjorie, cuéntenos. Gracias, muy amable. El seguro voluntario de automóviles cuenta con coberturas de responsabilidad civil. Estas coberturas de responsabilidad civil se orientan en dos vías. Una para proteger la lesión y muerte de personas que viajan dentro de la cabina del vehículo asegurado y otra que es lo correspondiente a bienes de terceras personas, sea un muro de contención, una tapia o una propiedad. Principalmente lo que tiene que ver con las personas. El instituto puede amparar este tipo de riesgos siempre y cuando se aborden ciertas medidas de seguridad porque los vehículos de carga liviana, cadrales o carga semipesada o pesada, no están diseñados para transportar personas en sus cajones. Simplemente es que las personas viajan dentro de la cabina de conducción. Está protegida con esa estructura diseñada efectivamente para que las personas puedan permanecer dentro de esa cabina y en caso de un accidente podamos sufrir mayores lesiones que correspondan dependiendo del impacto que sea objeto el vehículo. Sin embargo, cuando la persona viaja dentro del cajón, pues su estructura no está diseñada para brindar todos los elementos de seguridad que corresponden. Entonces podría ser que una persona en caso de una colisión se expulse dentro de ese cajón y sufra lesiones adicionales. Es por ello que el instituto, para asegurar este tipo de situaciones, le indica al asegurado que debe cumplir con ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, que hayan bancas debidamente empotradas en el cajón, que hayan cinturones de seguridad, que hayan cintas antideslizantes en el piso del cajón, que haya una estructura metánica que impida que esa persona salga expulsada de ese lugar en caso de un accidente y que este cajón encima de esa estructura esté protegido por una lona. Eso como principales medidas de seguridad. Claramente el seguro, como tal, una de sus exclusiones es que no ampara en cobertura de responsabilidad, si es por muerte y lesión de personas, cuando las personas viajan fuera de la cabina. Entonces, con estas medidas de seguridad, el instituto sí podría brindarle amparabilidad en caso de un accidente. Si bien es cierto, la ley de tránsito únicamente dice que para evitar un parte, se cuente con una póliza de responsabilidad civil, el dueño del vehículo puede optar por una póliza de responsabilidad civil, a sabiendas de que la persona que viaja dentro de la cabina del vehículo sí están paradas y protegidas por el seguro. Y las personas que están ubicadas en el cajón del vehículo no serían objeto de seguro. Entonces, en caso de una demanda, pues, el asegurado o el propietario de ese vehículo y su conductor, pues, deberán hacer frente a las situaciones legales que esta práctica conlleve. Muy bien. En el caso, por ejemplo, que ya el vehículo tenga una póliza, pero no se haya especificado que es para el traslado de recolectores de café en el cajón, deberían volver entonces a sacar una póliza la persona dueña del vehículo. Puede solicitar ante el punto de venta más cercano o la sede del INSS más cercana una modificación en ese mismo contrato. Y nada más hacer la declaración de que el vehículo es utilizado para transportar personas que se dedican a la recolección de café dentro de su cajón y llevar el vehículo para que sea inspeccionado. Una vez que el vehículo es inspeccionado, pues, se toman las previsiones en uno referente a prima y a las anotaciones a nivel de sistema para que efectivamente quede documentado que sí se brinda amparabilidad porque el vehículo cumple con todas las medidas de seguridad. Perfecto. En el caso que, Dios quiera que no, pero sufra un accidente y la persona, pues, primero no contaba con esta póliza o bien no había, las personas viajaban de pie en el vehículo, entonces no cubriría absolutamente nada la póliza de esta que estamos conversando, el seguro voluntario de automóviles. Sí, sí le cubriría a las personas que viajan dentro de la cabina, le cubriría los daños que ocasionen, por ejemplo, que en el accidente el vehículo atropelló a una persona que estaba en la vía pública, y le cubriría también lo que es el daño hacia una propiedad, pero no cubriría propiamente las lesiones o la muerte de las personas, que si Dios no lo quiera, ¿verdad?, la lesión de las personas que viajan dentro del cajón del vehículo de pie. Perfecto. Ahora sí, de manera general, ¿qué cubre esta póliza? Bueno, como les explicaba, las pólizas normalmente tienen dos áreas de cobertura, lo que es responsabilidad civil, lesión y muerte de personas y daños a la propiedad de terceras personas, también cubren lo que es el daño directo al vehículo asegurado, que sería colisión y vuelco, riesgos adicionales, que serían todos los elementos de la naturaleza, huracán, inundación, temblor, terremoto, y también cubriría lo que es el robo y el hurto. Obviamente, pues, la persona decide qué coberturas quiere suscribir, ¿verdad?, y en función a eso se daría el cálculo de la prima. También hay coberturas adicionales, como por ejemplo, los servicios médicos familiares, la básica y la plus, ¿verdad?, que lo que hace es permitirle a la persona asegurada cubrir, además del seguro obligatorio de automóviles, lo que se paga en el derecho de circulación, darle una protección adicional para atención médica a la persona que viaja dentro del vehículo, y a los familiares del asegurado como tal. Otras coberturas adicionales pueden ser gastos legales, pérdida de objetos personales, está la extraterritorialidad, coberturas de asistencia, también se pueden contratar con este seguro. ¿En qué rango estaría, entonces, adquirir una de estas pólizas? El rango se refiere a términos de prima. Sí, y también a términos de dinero. ¿Cuánto sería lo que deben estar pagando las personas que adquieran esta póliza? Claro. Si vamos a tomar una póliza de responsabilidad civil, esto va a depender de los montos asegurados. Las pólizas de responsabilidad civil, policía y muerte de personas tienen montos asegurados que van desde los 3 millones de colones hasta 500 millones de colones. Bueno, eso va a depender de la exposición del riesgo que considere el asegurado o está expuesto. También lo que es la responsabilidad civil por daños a la propiedad de terceros, igual desde 3 millones hasta más de 100 millones de colones, eso lo decide el asegurado. Y en función a ello es que el instituto haría el cálculo de la prima. En el caso de los daños directos, ahora lo que es colisión y hua, el corroborio y los riesgos adicionales, el cálculo de la prima estaría en función también del valor del vehículo. O sea, tomamos el valor de mercado del vehículo y sobre eso hacemos el cálculo de la prima. Y también el instituto tiene el beneficio de reconocer a sus asegurados por buena experiencia siniestral en bonificaciones que lo que hacen es reducir el costo de la prima, ¿verdad? Y esta podría ir desde un 45% de bonificación hasta un 30%. ¿Cuándo debe renovarse la póliza, doña Marjorie? Las pólizas se renovan en el seguro voluntario cada seis meses. Es una renovación automática. Y el asegurado tiene 10 días hábiles para hacer el pago de la prima. Él puede decidir si la paga de forma semestral, la puede pagar de forma mensual o la paga de forma trimestral. En cualquiera de los casos, tiene cuenta con 10 días hábiles para poder hacer el pago de la prima. Tal vez, don Reiner, también nos da la importancia de lo que es tener este tipo de seguros en nuestros vehículos, poderlos adquirir. Correcto, sí, bueno. El tema de los seguros es un tabú. No solo en Costa Rica, ni en Centroamérica, Latinoamérica, en realidad, alrededor del mundo. La gente carece de conocimiento de la importancia de los seguros. De la necesidad que reviste, más si tiene una actividad como la actividad agrícola que ustedes nos consultan. Y la necesidad de poder proteger no solo nuestros bienes, sino los daños que podemos causar a las personas o a los bienes de otras personas. Entonces, es parte también de una cultura, de una transformación que nosotros como Instituto Nacional de Seguros estamos tratando de permear a toda la población. Es un tema de educar a la población, de saber que es indispensable que cuenten con un seguro. Que el seguro no solo está asociado a una operación crediticia, por ejemplo, sino que podemos hacer uso del mismo en cualquier momento, ya que los riesgos están obviamente latentes en todo momento. Perfecto. Ya para ir cerrando, me gustaría que cada uno nos dé ese mensaje de cierre, motivando a las personas, a los productores. Y también a seguir esta serie de requisitos que ustedes solicitan para que la póliza sea efectiva en el caso de un incidente. Claro. Es sumamente importante recordar que de cara a todos tenemos una responsabilidad social, ¿verdad? Ser respetuosos de la vida humana, todos tenemos familiares y deseamos que su bienestar físico, mental sea el idóneo, ¿verdad? El seguro viene a proteger todas estas situaciones. Realmente la vida no tiene precio. Nosotros como empresa segura ahora no podemos cuantificar cuál es el precio de la vida, ¿verdad? Pero el seguro viene a ser un soporte económico para que aquellas personas que tienen alguna actividad económica puedan proteger su patrimonio. De forma tal de que si estas personas que se dedican a la actividad económica cafetalera, puedan cuidar su patrimonio, ¿verdad? Y tener ese sentido de responsabilidad social ante las personas que contratan para poder realizar la recolección de café. Es evidente que el seguro de automóviles pues no va a resarcir en un 100% una pérdida de una vida humana, pero sí por lo menos viene a servir de respaldo económico ante una situación de estas. Las sedes de la institución y los puntos de venta quedan a disposición. Ellos conocen bien lo que es el tema de las medidas de seguridad que se deben implementar y pueden orientar con suficiente información a estos señores que se dedican a la actividad cafetalera para que puedan realmente realizar los ajustes a sus vehículos como corresponde. Perfecto, don Reina. Eso que dice doña Marjorie, correcto. El instituto tiene una cobertura a nivel nacional, tanto en sedes como puntos de venta. Y ese es un canal, pues obviamente que nosotros denominamos como primario, que el cliente conoce como marca de instituto. Pero también los clientes pueden utilizar el canal de la intermediación, que es un canal importantísimo. Todos nuestros socios estratégicos, que son los intermediarios, pues obviamente también tienen el conocimiento y la asesoría para nuestros clientes. Entonces, ya sea la elección del cliente, ¿verdad?, que decida, ¿verdad? Y la importancia de esto que les comentábamos, de que puedan contar con diversos canales de comunicación, y eso sería, y que los clientes no pierdan de vista, ¿verdad? Esa importancia que reviste tener asegurado su vehículo. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, esperemos que todas las personas cafetaleras sigan todas estas recomendaciones y también puedan adquirir este seguro de gran importancia. Muy amable ambos. Con mucho gusto. Con todo gusto. Buen día. Buen día. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas, para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turisteá porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple, ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turisteá porque te hace feliz, pero sobre todo, turisteá por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresá a vamosaturistear.com Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café. Te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro. Que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. COPE Santos. Juntos podemos. Continuamos con más información aquí en Notivision. La unidad móvil Choza Esperanza del IAFA visitó este viernes el cantón de Acosta con el fin de ayudar a personas con algún tipo de consumo de drogas. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA visitó el cantón de Acosta con la atención de personas en condición de calle mediante la unidad móvil Choza Esperanza, la cual se ubicó frente al parque Monseñor Sanabria. Nuestra es poder llegar a las comunidades, ofrecer los servicios que tiene IAFA desde la parte de escucha. Damos escucha a todas las personas que quieran conocer un poco más sobre cuál es la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hablo de sustancias psicoactivas me refiero a todo lo que conocemos como drogas, me refiero también a la parte del alcohol y también al tabaco, que son sustancias que de alguna u otra manera su consumo podría causar alguna afectación en la salud. Precisamente nosotros queremos enfocarnos en la población que tal vez tiene un problema de consumo o que en su familia hay un problema de consumo. Este proyecto cuenta con el aval y el apoyo de la Municipalidad de Acosta a través de la Oficina de la Mujer. La visita de esta móvil también se realizará en diferentes sectores de este cantón josefino durante los próximos días con el objetivo de identificar la presencia de personas en condición de calle que requieran una consulta o atención más a fondo. El horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces se logró conseguir esta unidad móvil que va a venir una vez al mes al cantón. Durante seis meses vamos a atender todos los distritos del cantón. Entonces la idea es que la gente venga, haga consultas, conozca sobre el IAFA, ¿verdad? Pueden hacer consultas familiares o personas que tengan alguna situación de consumo o que no, que simplemente quieran informarse. Chosa Esperanza brinda atención por medio de la escucha, orientación y derivación al servicio que corresponde el IAFA. En primera instancia, las personas son valoradas por la unidad móvil y según corresponda serán remitidas a cualquier otro dispositivo o institución que requiera dentro del Sistema Nacional de Tratamiento. No solamente va a aquella persona que ingiere, sino también a la familia, que muchas veces tiene preocupaciones, preguntas, ¿qué puedo hacer yo como familiar o cómo puedo hacer para acompañarlo? Precisamente para eso es que nosotros estamos acá. Es importante recalcar que se le brindará atención a todas las personas que lo soliciten, aún estando bajo los efectos del consumo, siempre y cuando esta condición no altere la dinámica del dispositivo, ni ponga en riesgo su integridad física ni la de los demás. Durante el viernes, la unidad móvil Chosa Esperanza recibió cerca de 100 personas. Además, se espera que realice visitas a cada uno de los distritos del Cantón de Acosta en los próximos meses. Este domingo, el periodista Elías Alvarado presentó en Telenoticias la historia de un tarraseoceño que tiene ya bastantes años de vivir en los Estados Unidos. Pero a pesar de los años, él añora en algún momento volver a su tierra natal. Repasemos esta linda nota. Quiero presentarles la historia de un costarricense oriondo de Santa María de Dota, de Tarrasú. Dejó los cafetales desde muy joven y se vino a los Estados Unidos para cocinar. Hoy lo acompañamos en su cocina y aquí su historia. Cuatro veces ha viajado a los Estados Unidos y hace ya 12 años que no ha regresado a su tierra, el Bajo San Juan, en San Marcos de Tarrasú. La primera vez que llegué a este país fue en el 96, tenía 16 años. De ahí estuve un tiempo, volví a Costa Rica, volví a venir otra vez acá y así estuve. Esta es la cuarta vez que estoy acá y ya hace 12 años que no voy. Su vida en este país se la ha pasado en una cocina. Como muchos, empecé lavando platos en un restaurante. Ahí estaba, en ese entonces estaba mi hermano. Entonces, esa fue como que la palanca para empezar en un restaurante. Lavando platos, después empecé a hacer ensaladas y empecé a preparar un poquito ya hasta que me llegó la oportunidad de entrar a la cocina, lo que se llama la línea. Su juventud en Costa Rica fue en cafetales y esos tiempos no los olvida. En la cincuna de agricultores, mi mamá era costurera también y ella también descendencia de agricultores, mi papá también, caficultores en sí. Son cosas que usted nace ahí, cree que va a seguir el mismo camino, pero la vida me dio un giro y me tocó, bueno, o aprendí a cocinar, gracias a Dios. Regresar a Costa Rica, a su casa, con su familia, es algo que añora siempre. Bueno, pues me siento bien porque he aprendido mucho lo que es otras culturas también. Aquí se convive con gente de otros países. Entonces, es una satisfacción bonita aprender también, aparte de las raíces de uno, aprender otras comidas, aprender a prepararlas también. Siempre uno con lo que es, digamos, con las raíces que uno trae, siempre presentes. Eso no se olvida. Siempre se extraña el arroz y los frijoles. Siempre, nunca se olvida las raíces donde uno nació, donde uno creció, donde se dejó la niñez, amistades, familia, los ambientes donde el clima, lo que era verano, épocas navideñas, fiestas, la familia, los encuentros con los primos. Eso siempre se añora y tengo la fe de que algún día volver y yo sé que así será. Edelman seguirá trabajando en la cocina mientras llega la hora de regresar a su hogar. Aunque él prepara comida italiana, dice que siempre lleva arroz y frijoles a su trabajo, ya que no puede sustituir la comida costarricense por ninguna otra. ¿Cómo sincronizar el control remoto de su cable digital con su televisor? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Para sincronizarlo, siga las siguientes instrucciones. Paso 1. Apague el televisor con su respectivo control remoto y presione la tecla TV del control remoto de su caja digital una vez. Paso 2. Frente a su televisor, presionar la tecla Z hasta que quede fija la luz indicadora. Paso 3. Coloque ambos controles uno frente al otro y presione la tecla roja Power del control del televisor. Paso 4. Ahora presione la tecla Z del control de la caja digital. Paso 5. Apunte el control de la caja digital hacia el televisor y verifique que encienda correctamente. Y listo, lo logró. Ahora sincronicemos el volumen. Paso 1. Presione la tecla Z del control de la caja digital hasta que la luz indicadora quede fija. Paso 2. Coloque los controles uno frente al otro y presione la tecla del volumen del control de su televisor y la tecla Z del control de la caja digital y compruebe que ya puede bajar el volumen. Repita el mismo procedimiento para subir el volumen con la tecla de subir volumen. Con su control sincronizado, ahora es más fácil usar su caja digital y su televisor. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Para cualquier consulta, contáctenos al WhatsApp. 83 92 25 25. Juntos podemos. Si hablamos de café, a toda la zona de Los Santos se le denomina a Tarrasú. Y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente. Personas amables, sencillas, emprendedores y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo. Además de su naturaleza, altura y la riqueza de sus suelos, que hacen de café buen día, el genuino Tarrasú. Continuamos con más información. Ahora nos vamos al campo internacional, ya que desde el 2018 hasta enero pasado, varias caravanas de migrantes han partido desde Centroamérica. El objetivo es llegar a Estados Unidos. Los motivos de los migrantes son la pobreza y la desesperación. Pero según los gobiernos de Honduras y México, detrás de estos desplazamientos hay intereses políticos y grupos criminales. Esta familia hondureña se dedicaba a recolectar chatarra en San Pedro Sula. Pero con la pandemia se sumaron también esos escasos ingresos. Por eso, Ana Lisset, junto a su marido y tres de sus hijos, se sumaron a la caravana que salió el 15 de enero hacia Estados Unidos. Pero en Guatemala la policía los envió de regreso. Se habían enterado de la convocatoria por Facebook. Seguían las orientaciones de un supuesto líder. El muchacho es de aquí de Progreso y, bueno, de la que iba guiando era toda la caravana. No solo una persona, no que parejo los llevaba. Él los llevaba guiando y él iba diciendo, bueno, allá vamos a hacer tal cosa y los arreglaba. De su misma humilde comunidad cerca de San Pedro Sula salieron varios vecinos. Entre otros este menor, Daniel, quien asegura que en el corto trayecto que pudieron avanzar, tanto la policía como civiles les quisieron cobrar dinero. Gente que iba organizando enfrente y ahí... Y había otros que cobraban por irse adelante. Pero daba lo mismo porque siempre lo iban a entregar más adelante. No es muy habitual, pero varios testimonios de migrantes han señalado que coordinadores de las caravanas les han cobrado pequeñas cantidades. Esos líderes suelen ser centroamericanos deportados de Estados Unidos que conocen el camino por haberlo realizado en varias ocasiones y encabezan a personas de su comunidad, como cuenta la investigadora Claudia Mendoza. Por medio día es un líder que se hace de un pequeño grupo y que promete cosas, promete situaciones a cambio de algún pago, pero con un grupo más reducido, digamos, del total que se junta en la caravana. Yo no lo descarto. He tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que te dejan entrever que este tipo de situaciones podrían estar cerrando. En esta última caravana, varios de los grupos de convocatoria por WhatsApp los abrió este número nicaragüense. Las autoridades lo identificaron como Lester, un nicaragüense residente en San Pedro Sula. DW lo contactó y nos contó que planeó la movilización por iniciativa propia. Y entonces a mí me llamaban líderes, pero desconocido, desconozco, no sé. Ellos también querían ser administradores de mi grupo, por lo que ellos también manejaban información. No sé, hasta esa parte pues realmente no sé. Pero a la hora de la hora, cuando nosotros estábamos en camino, pues las cosas cambiaron, no sé por qué cambiaron. No sé quién cambió los protocolos a seguir. Los chats están administrados por números extranjeros, ninguno por hondureños. Y en algunos, incluso los coyotes anuncian sus servicios. Tanto los gobiernos de Honduras como de México han reiterado que detrás de las caravanas hay intereses políticos y de bandas criminales, pero sin dar detalles ni ofrecer pruebas. En 2018 circuló un video en que supuestos narcotraficantes guatemaltecos entregan dinero a migrantes. Las autoridades hondureñas indican que políticos opositores de izquierdas alientan esos movimientos para desestabilizar al presidente Juan Orlando Hernández. Conlleva pues manipulación política. No es un movimiento espontáneo, es un hecho pues que es articulado. Desde octubre del 2018, grupos criminales compuestos por traficantes de personas, crimen organizado y también políticos sin escrúpulos, han hecho ya 12 convocatorias a caravanas. Sin embargo, otra de las hipótesis es que el propio gobierno hondureño podría estar promoviendo esas caravanas como arma de negociación frente a Washington para recibir ayudas. Así lo señala el padre Melo, director de Radio Progreso y referente de izquierdas, quien tampoco descarta intereses dentro de Estados Unidos. Porque previsiblemente hay interés en utilizar situaciones de inestabilidad como las caravanas para negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Hay sin duda alguna, como conjetura, grupos políticos dentro de Estados Unidos interesados en aprovechar esto también para negociar con ventajas. Ventajas para presuntas inversiones, dice Melo. Factores conspirativos que podrían influir en estos movimientos migratorios. Unas caravanas muy manipuladas y reprimidas desde 2018 y que cada vez parecen ser menos alternativa para la población hondureña. Pero pese a las dificultades, muchos seguirán intentando salir del círculo de la pobreza. Annaliset Méndez no descarta intentarlo de nuevo. Para familias como la suya, el único futuro en Honduras es recoger chatarra. Mi decisión es ir a Migralba y sí fue una historia muy dura porque la decisión mía era pasar para dar un futuro a mis hijos porque aquí en Honduras no hay trabajo. Un camino plagado de dificultades y de insospechadas implicaciones políticas, alejadas de la desgracia humana. Pobreza, violencia, pandemia y ahora desastres naturales. Hay muchos motivos de desesperación en Honduras para necesitar migrar, pero también hay intereses ajenos para que esa migración sea en caravanas. La Organización Mundial de la Salud afirma que estamos ante el despliegue de vacunas más rápido de la historia. Sin embargo, las vacunas están llegando a los países con cuentagotas. No ocurre lo mismo en la India, la mayor fábrica de vacunas del mundo. Esto y más en el siguiente especial de Coronavirus. En India ya está en marcha uno de los programas de vacunación más ambiciosos del planeta. No solo porque el país es el segundo más poblado del mundo, sino también porque el gobierno de Narendra Modi espera vacunar contra el coronavirus a 300 millones de personas hasta julio, un número casi similar al de toda la población estadounidense. La tarea es titánica, pero India podría conseguirlo, ya que este país se ha convertido en los últimos años en la farmacia más grande del mundo y en él se producen actualmente millones de vacunas, entre ellas las de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La mayoría de países de todo el mundo reciben en estos momentos las vacunas a cuentagotas. AstraZeneca enviará, por ejemplo, menos dosis de lo inicialmente acordado a la Unión Europea, lo que ha generado un grave conflicto entre la farmacéutica y Bruselas. El ministro alemán de Salud ha pedido incluso que se controlen las exportaciones de las vacunas que hayan sido producidas en suelo europeo. Muchos países miran, por tanto, con cierta envidia a India, un país donde tiene sede el mayor fabricante de vacunas del mundo. Sin embargo, en este país asiático la campaña de inoculación no está exenta de polémica porque la vacuna Made in India Covaxin ha sido aprobada sin haber terminado los ensayos en humanos de la tercera fase. Para Geeta Raj, de 37 años, hoy es un gran día, ya que recibirá su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Geeta lleva tres años trabajando como enfermera en un hospital privado de Delhi y más de 20 años como trabajadora de la salud. Durante la pandemia del coronavirus ha estado preocupada constantemente de no poner en riesgo a su familia. Tuve que tener el máximo cuidado en casa. Hay niños pequeños en nuestra familia y me preocupaba su salud. Tenía que estar en una habitación separada, guardar la ropa y los zapatos por separado, mantener una higiene adecuada, usar constantemente desinfectantes. Tenía que preocuparme de cada detalle. Geeta es una de las primeras personas en la India en recibir la vacuna contra el coronavirus. La India se encuentra en medio de lo que se denomina la mayor campaña de inoculación contra el virus de la COVID-19 en el mundo. En la primera fase, el gobierno pretende vacunar a unos 30 millones de trabajadores de la salud y de otras áreas que están en la primera línea. Hasta ahora, la autoridad reguladora de medicamentos ha aprobado el uso de emergencia de dos vacunas. La de Oxford-AstraZeneca, llamada Covishield en la India, y Covaxin, una vacuna desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech. Pero mientras el país da un paso crucial en la lucha contra la pandemia, surgen muchas preocupaciones. Se cuestionan que Covaxin haya sido aprobada por las autoridades indias sin que se hayan obtenido datos sobre su eficacia, ya que la fase 3 aún no ha concluido. Algunos expertos afirman que esto supone una ruptura de los protocolos establecidos, lo que podría generar desconfianza en la población. Sin embargo, no hay consenso sobre esta cuestión en la comunidad médica. El doctor Birander Chauhan, un destacado experto en vacunas, dice que la aprobación de Covaxin se ha dado en base a los datos inmunogénicos y seguridad. Además, afirma que estas aprobaciones de emergencia suelen ocurrir en circunstancias inusuales. Las vacunas se dan a las masas, y las masas tienen que aceptar la vacuna. La única manera de que acepten lo que dices, creo yo, es comunicar mejor y ser transparente. La comunicación desde el comienzo y durante todo el proceso no debe confundir a la gente. A pesar de que hay quienes están preocupados por la aprobación de emergencia, muchos de los que trabajan en el sector sanitario confían en que la vacunación es el paso correcto. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa, por eso es importante que la vacunación haya empezado. Geeta ya casi ha terminado con el periodo obligatorio de observación de 30 minutos después de la vacunación. Dice que ahora se siente más segura ante el coronavirus y que espera ansiosamente la segunda dosis. La Organización Mundial de la Salud afirma que estamos ante el despliegue de vacunas más rápido de la historia. Uno de los países que ya ha empezado a inocular en América Latina es Chile y hasta la capital. Nos vamos para contactar con Francisca Crispi, quien es presidenta del Colegio de Médicos de Santiago de Chile. Señora Crispi, quería preguntarle en primer lugar cómo ha sido este primer vez de vacunación en Chile y a qué retos se ha enfrentado su país. Hola, bueno, este primer mes de vacunación en Chile ha sido por un lado esperanzador y por otro lado también ha contado con las dificultades propias del proceso que existen a nivel internacional. Nuestro país inició la vacunación con la vacuna Pfizer, que fue uno de los primeros proyectos aprobados y validados, pero que tiene un enorme problema logístico y también de demanda a nivel mundial, que nos ha hecho contar con muy pocas dosis. A la fecha solamente un 0,35% de la población ha sido vacunada. Han llegado solamente 56.000 personas han sido vacunadas con las primeras dosis, entre los cuales se ha priorizado el personal de salud y tenemos un 12% del personal de salud vacunado. Así estamos, Chile está por sobre la media de vacunación en América Latina, pero por debajo de Argentina, México y Brasil, quienes han iniciado procesos de inoculación con otras vacunas. Por otro lado, vemos con muy buenos ojos que la segunda vacuna aprobada en Chile fue la vacuna de Sinovac y el día de hoy llegaron 2 millones de dosis, por lo que se va a poder empezar a aumentar la población vacunada y también el día de ayer se aprobó la vacuna de AstraZeneca, lo que es también una buena noticia. ¿Qué nivel de aceptación tiene la vacuna en su país? ¿Hay mucho escepticismo? Hay de todo. Creo que en el momento que estamos con una demanda, hay una demanda mayor a vacunas a las dosis que tenemos, por lo que hasta el momento no ha sido un problema que las personas no quieran vacunarse. Pero sí esto puede ser un problema futuro, ya que, por ejemplo, tenemos una encuesta con representación nacional que en diciembre del 2020 refiere que solamente un 45% de la población estaría dispuesta a vacunarse inmediato y un 33% preferiría esperar a más adelante y 22% no se vacunaría. Por lo que es fundamental que tanto desde el gobierno como de otras organizaciones tengamos una comunicación de riesgo con respecto a las vacunas, que entregue una seguridad y transparencia del proceso, que llame a la población a vacunarse y que logremos el porcentaje de vacunación que está indicado. El planeta entero ha seguido muy de cerca el proceso de desarrollo de las vacunas durante meses. Nunca habíamos sabido tanto acerca del índice de aceptación, por ejemplo, que tiene una vacuna. Y esto tiene ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles son? Sí, creo que hay mucha información dando vueltas. Estamos en lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado como infodemia. Y también el proceso de vacunación, que ha sido un proceso muy rápido, el desarrollo de la vacuna, debido al aumento de la tecnología y las capacidades para desarrollar estas vacunas en corto tiempo. Por supuesto que la población tiene ciertas incertidumbres y desde ese punto de vista hay que saber, desde las autoridades sanitarias y también desde los colegios profesionales, las sociedades científicas, el poder tener un mensaje que sea muy claro hacia la ciudadanía sobre la seguridad y efectividad de las vacunas. En Chile contamos con el Instituto de Salud Pública, que es un instituto muy validado por la ciudadanía, que entrega una cierta certeza sobre que las vacunas que se están aprobando son seguras y efectivas. Pero ese proceso hay que saber comunicarlo a la población para que toda la población se vacune con la vacuna que esté disponible, no haya ninguna discriminación entre una vacuna y la otra, que ya han sido conflictos que han ido emergiendo. Cierta parte de la población que prefiere, por ejemplo, la vacuna Pfizer sobre la Sinovac. Y esos son conflictos que a través de una comunicación que sea muy clara hacia la ciudadanía y también con la participación de actores con la autoridad sanitaria que puedan dar validez y transparencia al proceso, esperamos poder superar estos problemas y poder tener una aceptación de la vacuna que sea mayoritaria y también una distribución de las dosis que sea transparente y que deje contento tanto al sector sanitario como a la ciudadanía. Con esto llegamos al final de la presente edición agradeciéndole siempre su compañía. Si Dios lo permite, nos vemos con más información mañana a partir de las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!